SOS, tiempos de crisis, estamos en pandemia, gente que cierra locales, los estamos viendo habitualmente, pero también hay emprendedores que aún en este momento de crisis deciden proyectar y abrir con coraje y determinación sus nuevos locales. Para todos, acá vienen unos nuevos consejos, recuerden primeramente elegir el local y ver cuál es el número. Pero acá vas a ver en la numeración de Feng Shui, en la numerología de las casas, en nuestro video te estoy enseñando cuál es la elección correcta para que tu local comercial genere dinero. Segundo tip a tener en cuenta, la puerta. Siempre es mejor tener una puerta de doble hoja y sobre todo si tiene puerta cancel para que la energía no se vaya con rapidez. Tercero, esa puerta tiene que estar bien aceitada, tener el picaporte y no abrir hacia afuera porque es una energía de expulsión y a nadie le gusta entrar en un negocio y que te hagan retroceder. Siempre tiene que invitar la puerta a que podamos entrar. Tené en cuenta que la mayoría de las personas son diestros. No tengas una puerta que se abra hacia la izquierda porque somos los menos los zurdos. Entonces, ese es un buen consejo Feng Shui. Y a la hora de tener tu caja registradora, no tengas atrás el baño, una viga expuesta que te corta la caja registradora. Tenés que tener buenas ventanas. Controlá que ese local comercial esté bien iluminado y sobre todo tenés que tener mucha atención por donde pasa el caño de desagote de las aguas hervidas. Que no corte el local por la mitad ni que me vayas a poner la caja registradora en ese lugar donde el dinero se te va a ir. Estos son algunos consejos que tenés a la hora de elegir un local. Para cerrar este video muy cortito te voy a decir algo que es sumamente importante. Investigá qué negocio estuvo allí antes. Si se fueron a otros más grandes porque crecieron o porque se fundieron. Si eso pasó, también en este video que tenemos acá de limpieza y energía psíquica vas a poder entender cómo vas a limpiar ese local para hacer un bautizo y poder entrar con la energía de la prosperidad. Un micro videíto para vos que es muy útil para que te vaya excelentemente bien. Suscríbete y seguí propagando esta nueva forma de comunicarnos. Este canal Feng Shui para poder potenciar el buen vivir. Muchas gracias.